Bueno, arrancamos bien el sábado con la clasificación, las pruebas libres y bueno, uno de los rivales directos míos que tiene un buen auto, el Cacho, que ganó se pegó contra el guardarraje el sábado, bueno, torcieron todo adelante, lo recuperaron al auto bueno, largamos la serie el domingo a la mañana, es decir, fuimos a largar y se terminó con auto de seguridad porque la neblina era muy, lo dejaba ir 40 metros yo largaba primero, lo dejaba ir 40 metros el auto y de seguridad, ya las luces no las veía así que bueno, terminamos con auto de seguridad, así que sumé los 6 puntos de la serie y bueno, con este segundo puesto de la final, estoy más puntero que nunca en el campeonato ahora con 12 puntos ¿Lo ganaste a hacer la pole position el fin de semana aparte de esto? Sí, 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 hice la pole position el sábado en las pruebas libres y la clasificación Hubo, Beto, a ver, aquellos que vieron la carrera, bueno, también hubo algún problema al final que no estaba en segundo porque tengo entendido, según lo que pudimos leer hoy de que en la última vuelta que te pasa Gutiérrez, creo que... Sí, exactamente, en la última vuelta nos pasamos dos veces los dos y bueno, él tenía mejor chasis que yo puesto la coupe, así que ya en la última vuelta no quise cometer errores porque podía perder el segundo puesto con el tercero que venía muy pegado pero bueno, pensé en los puntos y contento porque un segundo puesto en termas y seguir más puntero en el campeonato Sí, además, esto de mantener, ser puntero en el campeonato es interesante porque trabajaste el fin de semana por lo menos en la última vuelta, hiciste un trabajo pensado, ¿no? Sí, 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 realmente el Cacho se lo merece Gutiérrez porque, bueno, de destruir el auto el sábado romperlo todo en la trompa, mecánicamente no rompió nada bueno, largó de atrás y bueno, y se vino y lo vi que se venía bueno, este, no lo pude aguantar porque yo venía con problemas con el chasis ¿Es el rival a vencer en las próximas carreras? Sí, está entre él y Guillermo Galfrascoli, son las dos coupés más rápidas de la categoría la de Cacho es un misil lo que anda pero bueno, tenemos que trabajar nosotros en el chasis y mejorar algunas cosas que vamos a estar ahí Sí, lo importante que, bueno, mantener, si bien recién comienza el campeonato, mantenerte como puntero, ¿no? Sí, fue el año pasado, bueno, llegando, llegando, gané tres, se ganó el campeonato y bueno, lo importante es sumar Beto, una pregunta, recién te seguimos con la camioneta, el furgón y entregaste una botella de champán que generalmente se la entregan a los corredores que ganan o salen segundos ¿Por qué? Se entrega a los tres primeros Sí Y bueno, como era tan lejos y todo el mundo no puede ir a semejantes distancias se la traje a Chueco y a José porque se lo merecen porque ellos ponen su granito de arena en el auto y con mucho cariño Un gesto buenísimo también, te vimos justo en el momento que entregabas Bueno, no, gracias, la verdad que se lo merecen porque le ponen muchas fichas al auto ¿Ellos te trabajan el chasis? No, ellos me hacen la parte, bueno, de estética del auto de, bueno, de acomodar las puertas, poner el parabrisas, todas esas cosas, detalles Y un detalle importante de vos hacia ellas Sí señor, se lo merecen